¡Largaron! El premio al Presid Smart. Rápido, sube la vanguardia por el lado de este día de pista, el 8 por dentro lo hace el 4, abrigado hasta las el 1, más atrás el 6, el 9, el 7, a dos cuerpos cierra la marcha el 3, descontado de los primeros metros, el 8 se afianza a la vanguardia, ahora con dos cuerpos de ventaja sobre el número 4. A la cabeza queda el 6, que ahora pasa al segundo lugar, más abierto el 9, a tres largos quedan el 7, el 1 sigue cerrando la marcha el 3. Los competidores van a enfrentar los 800 metros invariantes, el 8 con dos cuerpos de ventaja sobre el 6, a la cabeza queda el 9, en la cuarta ubicación el 4, este precede por dos cuerpos al 7, más atrás el 1 y el 3, mitad de codo. El 8 mantiene 4, ropa y medio de ventaja, ahora sobre el 9, que pasa al segundo lugar, quedando la cabeza de este, el número 6. A tres largos lo hace el 4, más atrás el 7, el 1 y el 3, los competidores se aprestan a abandonar el codo, pisa la recta final. Siempre el 8, el frente intenta la escapada con amplia ventaja sobre el 9 y el 6, más atrás el 4 y el 7, descuentan ahora los últimos 300, el 8 amplia, son las ventajas sobre el 9, más atrás el 6, desde el fondo muy fuerte atropecha el 3, descuentan los últimos 150 metros para el disco, el 8 se torna inalcanzable con ventajas sobre el 9 y 3 que van a definir en segundo lugar, pocos metros, 8 con ventajas apreciables sobre el 3, el 9, el 6, el 4 y cruzaron al disco. Gracias. Gracias.